Comenzamos con las noticias. Tras la reacción de la policía en Bello, fueron capturados los dos supuestos responsables del ataque armado en el barrio Mesa, en el municipio de Bello, que dejó dos muertos y un niño herido. Una de las víctimas era un policía retirado. Luego de una serie de operativos de investigación, fueron capturados dos sujetos, sindicados de ser quienes se movilizaban en una moto en el barrio Mesa de Bello y habrían asesinado a los dos hombres que se transportaban en un vehículo particular, dejando además herido a un niño de ocho años. De acuerdo a unos elementos materiales probatorios que logramos ubicar en el sitio, podrían tratarse de las personas que asesinaron a estos ciudadanos. Es muy pronto para poder manifestarlo concretamente, pero sí tenemos graves indicios. Las autoridades confirmaron además que uno de los hombres que fue asesinado era un recién retirado de la Policía Nacional. Un señor intendente que recientemente se había retirado de la institución ya por tiempo fue asesinado el día de ayer dentro de estos dos homicidios. Los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, donde se completarán los procesos de investigación para esclarecer este caso. De la Administración Municipal, se confirmó que en los próximos días se realizará un Consejo de Seguridad para abordar varias problemáticas de orden público. Lo vamos a hacer en el próximo Consejo de Seguridad y hacer una evaluación de cada uno de estos crímenes, pero son totalmente aislados y no tienen nada que ver con el parrillero. En otros operativos, también en Bello, fueron capturados cinco personas y dos menores fueron aprehendidos, a quienes se les incautó un fusil, cuatro pistolas y dos revólveres. Gracias.